¡Muy bien! ¡Va a durar un hombre que se lo pueda arremar, acepta ti, las tarjetas de crédito también aceptan, güey! ¡A ver si lo pueden arreglar, ¿me acordes yo? ¡Ese tiene que ver, a ver, güey! ¡Ese tiene que ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vámonos, échale! ¡Eh, tú bailas! ¡La raza lo que pida, güey, eh! ¡Ese es la opuesta, cabrón! ¡Oh, no, no, no! ¡Va a durar un hombre que se lo pueda arreglar, a ver, a ver, a ver, a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!